Los moradores de la calle Patricia Almeida del sector del Banco de la Vivienda están cansados de transitar por esta calle que se encuentra en mal estado. A lo largo de la misma se evidencia gran cantidad de baches. Por esta vía pasa una cooperativa de transporte intracantonal y también el transporte pesado, y han contribuido al deterioro de esta calle. Les hemos pedido que vengan ustedes para poder hacer una denuncia formal por las autoridades, ya que aquí la cooperativa de buses Jolumbo, miren cómo nos tienen las calles, las calles las tienen destruidas y pasan a velocidad. No ven los carros, ahí la vez pasada se chocaron en la esquina un taxi y una Jolumbo, causaron un choque. La propia Jolumbo fue la culpable, pero obviamente aquí no nos ponen atención, es una ciudadela que prácticamente dominada por el tráfico de bus pesado, de automóviles pesados. Miren cómo está la carretera, todo eso feísimo, y no solo la Jolumbo, pasa igual volquetas, carros grandes, y es peligroso, es peligroso. Igual aquí la cantarilla siempre se tapa, hay que estar pidiendo de favor que vengan a destapar. Es feo, es feo, esto está, que no se puede, no se puede vivir así. Hay criaturas igual que están jugando. Ellos solicitan a la autoridad intervenir con trabajos en este sector, ya que desde hace mucho tiempo los tienen en el olvido. Ojalá, Dios quiera, el señor alcalde, ya que ustedes, señores periodistas, han venido acá, tome un poquito nota y nos dé también solución a esto. No pasen por aquí las Jolumbo, que las reubiquen por otro lado, que pasen por la parte de atrás de la perimetral, si es posible. Hay niños, y ellos no ven los niños, causaron un accidente hace tres semanas. De favor a las señoras autoridades que las reubiquen. No creo que quieran un accidente aquí en las villas del Banco de la Vivienda.